Hemos llegado a un momento de caos, de desborde, de descontrol. La representante de Fundación Mujer Legal, Silvia de Bonilla, lamenta los asesinatos que se han cometido en contra de al menos cinco mujeres en esta semana, hechos realizados en distintos puntos de San Salvador. No importa si son feminicidios u homicidios, el punto es que son vidas inocentes. Creo que el gobierno de El Salvador necesita entrarle fuertemente a campañas de sensibilización, de concientización y de crecimiento a la conciencia sobre el hecho de respetar a la mujer y no atacarla. Yo creo que hacen falta más programas de prevención y de concientización, si hay para la represión, pero no hay para educar a los más pequeños. El último caso registrado fue el de Marta Hernández, promotora de salud, en San Martín, asesinada el día miércoles a unas pocas cuadras de su casa. Compañeros y amigos acompañaron a la familia en la vela y en un recorrido hacia la iglesia para una misa de cuerpo presente. Es por estos casos que la experta en derecho hace una crítica a los diferentes órganos del Estado. Según ella, en vez de estar peleando entre sí, deberían de unir fuerzas para contrarrestar los altos niveles de violencia que azota el país. Porque no hay un orden social, no hay un orden jurídico al que ellos se sientan que deben respetar o estén sometidos, porque nuestros políticos y nuestros magistrados están peleando. Mientras tanto, nuestro país se desangra. Datos de la Casa Morada de la Mujer se contabilizan que el primer trimestre del año 2016, 454 homicidios en todo el país. Cifra que van en alza. Con imágenes de Erick Alfaro, Gerber Vázquez, Central de Noticias.